OMS afirma se pueden realizar labores regulares en el país. La representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de República Dominicana, Alma Morales Salinas, informó que es seguro ir a votar, ya que no hay transmisión local del virus COVID-19. Indicó que el hecho de que una persona estornude no es justificación para entrar en pánico, ya que no necesariamente tiene el virus. No todo cuadro respiratorio es coronavirus, no todo el que tiene gripe tiene coronavirus. No hay casos de chinos con coronavirus en el país. La representante de la Oficina de Desarrollo Comercial Dominicano en Beijing, Rosanag, dijo que ya se ha normalizado el flujo de trabajo en el barrio chino, el cual se vio afectado por el brote de coronavirus en China. Resaltó que los residentes chinos en el país que viajaron por las fiestas de Año Nuevo se autoaislaron de regreso al país, razón por la cual no hay un solo chino con coronavirus en el país. Ha ido superando el problema, es decir, que ya no hay nuevos brotes de infectados y que muchos de los que se infectaron se han recuperado totalmente. Y ya se comienza a trabajar en China acorde con las disposiciones de las autoridades chinas. Destacó también que no se han producido nuevos casos de coronavirus en China y que por el contrario la epidemia en el país asiático está reduciéndose. Sociedad Civil propone cuarentena nacional y cierre frontera por coronavirus. Disponer de las escuelas como centro de aislamiento, suspender actividades y aglomeraciones, como una declaratoria de cuarentena, el cierre total de la frontera y reforzamiento de las restricciones en la entrada de vuelos y cruceros son algunas de las medidas que propone la Fundación Justicia y Transparencia para evitar la propagación del virus COVID-19 en el país. Trajano Vidal Potentini entiende que, aunque hasta el momento el virus no circule en el país, las medidas de las autoridades han sido lentas. Al decretar una cuarentena nacional y en consecuencia disponer el cierre de la frontera, hay dominio haitiana y un control estricto del territorio o el espacio marítimo y aéreo. Asimismo, especializar y disponer el uso de varias escuelas públicas como centro de aislamiento y tratamiento del virus bajo el cuidado y dirección del personal médico de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El representante de la sociedad civil además criticó que en el contexto sanitario que vive el mundo, los políticos dominicanos estén realizando mítines y mano a mano y condenó que los médicos estén realizando manifestaciones. Justicia y Transparencia cree concurso Ministerio Público no debe estar supeditado a transición gobierno. Para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, el concurso de oposición para la escogencia de los titularidades y altos cargos del Ministerio Público no debe estar sujeto a los procesos de transición política en el país debido a que, según indica, es un mandato legal de Estado que debe tener continuidad. Sin embargo, entiende que las dudas externadas por un grupo de fiscales que han generado un amplio debate entre los funcionarios del Ministerio Público deben ser esclarecidas en los tribunales. De manera prudente, por el momento, la Procuraduría General de la República ha suspendido el concurso y por eso digo que es oportuno que se conozca en los tribunales, pero en modo alguno podemos supeditar lo que es el desarrollo, lo que es la institucionalidad a que haya que esperar un cambio o no de gobierno. Propone que para casos como este deberá crearse una ley de transición en el país a fin de determinar cuáles acciones es prudente hacer y cuáles detener. Asociaciones de fiscales exigen respeto al concurso. Las asociaciones de fiscales externaron este jueves su respaldo a los concursos que realiza el Ministerio Público. Durante una movilización frente a la Procuraduría General de la República, decenas de fiscales en representación de más de mil que integran los gremios exigieron respeto a su derecho de participar en los concursos y del Consejo Superior a Córdoba. Decimos al país que las voces que se han levantado en contra del cuerpo de los fiscales aprovechando falencias históricas institucionales como excusas no es más que con la intención de personalizar y agenciarse beneficios fuera de los procesos institucionales alegando violaciones de la ley que no existen en estos momentos. Cabe destacar que esos mismos fiscales, esos 18 fiscales que presentaron un recurso con todo el derecho que le asiste, claro está, con todo el derecho que le asiste. Pero esos fiscales que hoy alegan violación a la ley fueron beneficiados de verdaderas violaciones con nombramientos y creaciones de estructuras sin la participación en concursos. Piden a representantes de otros sectores mantener sus manos fuera de la carrera del Ministerio Público. Dignidad y el respeto que hemos ganado cada uno de sus miembros. Exigimos concursos y manos fuera de la carrera del Ministerio Público. Dignidad y respeto a la movilidad en la carrera del Ministerio Público. Indicaron que quienes atentan contra los concursos son la minoría. Presidente PLD defiende plan inauguraciones. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana defendió el plan de inauguraciones que desarrollará a partir del lunes el gobierno y que incluirá la planta Punta Catalina, la Circunvalación Santo Domingo en el tramo 2B y la carretera Puerto Plata-Navarrete, entre otras. Aseguró que las mismas están dentro del marco que permite la ley electoral. Las inauguraciones se harán en los días previos al momento en que se va a iniciar la campaña electoral presidencial, de manera que no vamos a violentar la ley. En otro orden rehusó referirse al pedido de partidos opositores sobre que sea sustituida toda la policía electoral, sosteniendo que esa es una facultad de la Policía Nacional y no de los partidos políticos. Restan importancia a denuncias de irregularidad. El delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, Monchí Fadul, respondió a las denuncias de partidos opositores sobre serias irregularidades de cara a los comicios del próximo domingo. Lo es en la población dominicana. Las elecciones ya no se ganan en la Junta. Eso era antes, en el pasado, que la gente entendía que en la Junta se ganaban las elecciones. Eso se acabó hace muchos años en este país. Las elecciones se ganan buscando el voto del pueblo dominicano, los hombres y mujeres que tienen capacidad para emitir ahora mismo su voto. Es ahí que está el problema. Fadul les aconsejó salir a buscar los votos, ya que las elecciones no se ganan en las juntas municipales como antes. Monchí Fadul también defendió la selección de Gisela Cueto como procuradora electoral, señalando que es una persona idónea y recordando que la selección la hizo el órgano correspondiente según la ley. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.